Cuando jugamos a ignorarnos todos piensan Que ya no andamos Si tu orgullo con el mío nos afecta Porque nos afectamos Es que no entiendes que me tienes y que no me ves Porque en mi alma llevo tus te quiero y tus amén Y cada una de tu oración puede cumplir de una vez Lo que soñamos a la noche es Grupo, les amo a la cumbia Les amo a la cumbia Y salen los tiros De hecho quisiera saber que es lo que piensas Cada que nos peleamos Porque yo quisiera saber si están tus metas Todo lo que has jurado Pero que pasa si esto es solo una pelea más Cuando yo me siento mejor tú ya te sientes mal Y siempre estoy pensando que todo va a mejorar No quiero imaginar que ya no volverás Vamos a regresar ya Vamos a regresar Dejemos todo atrás Todo lo que se nos da y la vida se acabará Si tú no estás A veces quisiera saber que es lo que piensas Cada que nos peleamos Porque yo quisiera saber si están tus metas Todo lo que has jurado Pero que pasa si esto es solo una pelea más Cuando yo me siento mejor tú ya te sientes mal Y siempre estoy pensando que todo va a mejorar Yo me siento mejor tú ya te sientes mal Yo no quiero imaginar que ya no volverás Y siempre estoy pensando que todo va a mejorar Y siempre estoy pensando que todo va a mejorar Si tú estás, si tú estás, si tú estás Si tú estás, si tú estás, si tú estás